Es un programa muy completo. Es sumamente dinámico. Es divertido, la convivencia es muy buena. Es muy concreto lo que necesitamos aprender. Son cosas en las que no nos desarrollamos en la escuela o en la universidad. Todos los días estás haciendo cosas, entonces te ayuda a aprender sin tanta teoría y más práctica. No es de sentarte y estar escuchando a una persona por ciertas horas, hacer tareas, hay que ir más interactivo. Vemos personas de distintas disciplinas, de diferentes edades. Hay mucha diversidad de opiniones, hay mucha gente muy preparada y eso enriquece mucho al grupo. Verdaderamente tiene un enfoque muy positivo viendo el lado humano de las personas. Y el apoyo por parte de los instructores es maravilloso, es más de lo que yo pude haber esperado. He aprendido mucho sobre mí, a ver mis fortalezas, mis debilidades y las debilidades convertirlas en fortalezas. Aprendí a ser un buen líder, aprendí a tomar decisiones y sobre todo a tomar acciones sobre esas decisiones. Creo que las herramientas que se ven en este diplomado son las herramientas más explotables. Estoy transmitiendo muchos de los conocimientos de aquí con mi equipo, incluso con los gerentes con los que interactúo. Creo que es un diplomado que nos puede aportar mucho no solo a los trabajadores, sino también a los jefes. Y te crea una experiencia increíble realmente. Pues la verdad ha sido la mejor inversión que he tenido. Realmente lo recomiendo ampliamente para todo el personal.